Estamos con Elena esperando el atardecer, estamos en Atlántida, yo estoy tomando un daiquiri de frutilla o de fresa y Elena una puesta de sol. Es lo que tocaba. Es lo que tocaba hoy. Están muy malibuzos de naranja y granadilla. El mío está buenazo, con pulpa bien de frutilla, de fresa. Y estamos esperando que salga el atardecer. La playa está muy bien, hay un clima muy bonito, hay una música chill out, que nos embriaga y que nos hace sentir en estos momentos un poquito de pasión. Un saludo para todos mis amigos que están en España y que lo estamos pasando genial en una de miel. Así que vamos a brindar. Salud. Por ustedes. Por vosotros. Salud. 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 Gracias. Muchas gracias. Sorpresa. Un atardecer precioso. Un postre precioso. Una esposa preciosa. Un besito. ¿Te gustó la sorpresa? A ver, probalo. A mi si, pero esto está muy empalagoso para ti. Si. A ver, a ver. Está buenísimo. Pero tiene otro que va a gustar, creo. A mi no me va a gustar, no está muy empalagoso. A ver, probalo. Igual vos lo comes. ¿Ves? Ya queda poquito. Segundo no más. Ahí ven toda la gente que está toda parada viéndole el trasero. Esto todos los días es una posta nueva. Y la gente empieza a aplaudir. ¿Ves? Aplaudí, aplaudí. Tenés que aplaudir. Aplaudí fuerte. Aplaudí. 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 ¿Te gustó? Aplaudí. ¿Qué te parecen los atardeceres? Muy lindo, pero ahora tenemos que ver el amanecer. Será el segundo capítulo de Atardeceres con Rubí. Qué tonto es. Lo dejamos con Elena con su potrecito. Que lo terminará en el amanecer. Lo terminaré ya. No creo que dure tanto. Saludos.